Mi demité de dassel Diablo Tox y ya tu sabes como es Diablotox Vamos a hacer un unboxing aquí de JesusFew que me llegó en octubre el 17 y ahora es el momento muy popular, estoy ocupado y no puedo hacer muchos videos así como tal Este segundo video tu sabes de mi nuevo canal inicial tale like y share abajo Y me voy a llamar mucho, ya tu sabes como es Y gracias por lo mismo Anyway, vamos a hacer un unboxing Ok, este es la casa Que me vino Aquel día Lo tenemos aquí Oh, mira, mira que me vino Wow Ya Mira, se escribe, mira, mira Para que ven, para que ven Jifio Este es Jifio, la compañía Y este es el logo de ellos Y escribe, mira Voy a abrirlo también Y tiene este filtro Esto, tu sabes para que es esto Y la gente si me pregunta Lo que es O quiere saber lo que es Este es para el hielo Cuando el hielo se arroja Aquel hielo y se pone un pedacito Y lo mira bienvenido Para que choque con esto Si quito esto, pues se choque Y se puede dañar No se dañar No se dañar, pero Ya no se te pasa nada Esto lo pone así Pues Voy así Y ya Y ya Tiene tu Jifio Ya tengo dos Ya este Este fue de Jifio La compañía Bueno, aquí Mientras tanto No, no, aquí No, no, ahí No, hombre No, 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 ahí Ok No, no, ahí Mientras tanto Ok, vamos al próximo Próximo tenemos Un Lo que yo esperaba Kiwi Strobel Chegue a hacer Kiwi Strobeli Todavía no lo he abierto Mira, es nuevo Es nuevo Debería me lo abro En un video separado Voy a hacer como hace el Jifio Ahora que me llego El Kiwi Strobeli Nunca lo he probado en video Lo voy a probar Me parece que es bueno Vamos a ver Voy a probarlo ahorita Vamos a ver 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 Debería me lo revelamos Ahí Me falta Vamos a ver Y aquí Y ya Me manda Se me va Por acá Por la Se me va Y ahora Venga El Melo Chequeate Jifio El Melo Y el nuevo Debería Nuevo Nuevo Para que te Como Ni salió Este papel Para que tú veas Ni lo entiendes Y ya Jifio Watermelon De Melón Y ya Tiene energía Endurance Esto te ayuda a enfocar En los videojuegos Si Si te interesa Anda A mí esa va a ver Y Te manda la página Se llama Jifio Dotco No el de la i Puedes tu información Y te llega Ahí Entre Cinco Otras Días Depende Onde De Tu Todo esto Bebecito Aquí Y te pregunte Mi gente Que estoy Peleando A ver Si pongo Este Hombre Ahí Estoy Peleando A hacer Corotudy Ya mismo Viene Todo eso Y todo eso Pues Vale Esto va a ser Nuevo El Jifio Lo que tú sabes Ah mira No se me olvidó enseñar Esta parte Face Eso es Es el Es el No Nuevo Ya tú sabes Sin este vaso Esto Esto va a ser Mi tryhard Mi tryhard Vaso Tú sabes Si se ponen bruto Pues a ti Me pongo el Jifio Y ya tú sabes Tryhard Este es mi tryhard Esto es para calentar Fíjate Para calentar Pero no es tryhard También Pero es para calentar Sí A ver Va a poner el Jifio Aquí El Face Aquí Mérate Hombre Hombre Mi gente Lo estoy arreglando Aquí Para que lo vean Bien O sea Os voy a decirle Que tengo esto También Me dieron este En la caja Ponlo aquí Para que lo vean Bien Ahí Mérate 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 Mérate